El último sábado de cada mes tendrá la oportunidad de hacer visitas guiadas y luego jornadas de puertas abiertas todos los agostos de cada año y también a fin de año. Con lo cual es sencillo, yo creo que es muy importante en la medida en que no se puede conocer al territorio de Guipúzcoa ni a la institución o a la diputación sin dar una vuelta por el palacio foral y conocer todos esos elementos. Tenemos un elemento nuevo que es la medalla de oro que hemos otorgado hace relativamente poco tiempo a las víctimas del franquismo, con lo cual hay nuevos elementos que pueden saciar la curiosidad de la gente. Pero sobre todo lo que está expuesto aquí es toda la historia del territorio de Guipúzcoa, sus personas más relevantes y el que venga aquí, todo guipuzcoano o guipuzcoana que venga aquí a conocer el palacio foral se conocerá un poco más a sí mismo.